Tanya Cushman Revisorio 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 Tanya Cushman Revisorio 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 Voy a comenzar haciéndoos una pregunta. ¿Por qué comemos carne? La comemos en todo momento. De muchas maneras diferentes. De hecho, para muchos es la máxima experiencia culinaria. El ser humano, como especie omnívora que es, obtiene sus nutrientes de muchas fuentes y una de ellas es de la carne. En una dieta saludable y equilibrada se recomienda que el 35% de las calorías ingeridas sea en forma de proteína. Esta proteína tiene unos componentes básicos que se llaman aminoácidos que nos ayudan a regular muchos de los aspectos que tiene nuestro cuerpo. Ayuda a construir y regenerar tejidos y ayuda a sintetizar hormonas que nos ayudan en el metabolismo, como la insulina, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de números. Según la ONU, somos 7.300 millones de personas en el mundo. Y en media, cada una de esas personas come 76 gramos de proteína al día. Si hacemos las cuentas, esto sale que tenemos que producir 202.000 millones de toneladas de carne al año. Y estamos hablando de hoy, que si nos vamos al 2050, hablamos de números de 9.700 millones de personas y en el 2100 seremos 11.200 millones de personas. El ser humano, un ser inteligente, creó un modelo para poder abastecer a todo el planeta. El modelo de la ganadería intensiva. Nos ha estado alimentado durante mucho tiempo. Pero seguimos creciendo. Seguimos demandando comer, comer carne. Y este sistema ha llegado a los límites y está en una situación de sobreexplotación. Y eso lo estamos viendo en nuestro día a día en diferentes ámbitos. Estamos expuestos a riesgos sanitarios. Exposición a pandemias. Gripe aviar, fiebre porcina, vacas locas. Tenemos riesgos para la salud. El 80% de los antibióticos que se producen en el mundo no son para consumo humano. Son para consumo de ganado. Esos antibióticos, posteriormente, se quedan en la carne que ingerimos sin ningún tipo de control y, además, creamos resistencia a ellos. Con lo cual, uno de los mayores inventos y descubrimientos de la medicina nos está quedando con poca eficacia. Además, hay una dosis de hormonas que estamos ingiriendo, poco controlada. Y también tenemos acceso a carnes con un gran contenido en grasa que afecta a nuestras enfermedades cardiovasculares. No nos podemos olvidar de cuestiones éticas. Estamos preocupados hoy en día, la sociedad, por el bienestar animal. En esta sobreexplotación hay mucho sacrificio y sufrimiento animal que ya está en tela de juicio. Además, es una de las primeras causas de emisión de gases de efecto invernadero. Tiene el 14,5% de la cuota global. Es superior a la cuota del transporte, con aviones y barcos incluidos. Y, además, es la primera causa de deforestación del planeta. Porque, en media, cada animal, para hacer un kilogramo de carne, tiene que consumir 6 kilogramos de pienso. Lo que quiere decir es que hay que hacer mucho pienso. Y todos esos campos que vemos cuando vamos por las carreteras, muchos son para pienso animal, no son para pienso de consumo humano. Si, además de esto, le añadimos la contaminación de acuíferos y de suelos que se produce alrededor de las granjas de ganadería intensiva, tenemos un problema grande y a nivel global. Muchos innovadores de la alimentación están intentando poner soluciones y poner alternativas. Y, por ejemplo, una de ellas es cómo están cambiando las hamburguesas vegetales. En un inicio, bueno, las hemos visto durante bastante tiempo en los supermercados, más orientados a lo mejor a un público vegetariano o vegano. Porque a los carnívoros no les apetecía mucho probarlas. Pero, hoy en día, tenemos nuevas opciones. Esto es para atraer a un público carnívoro para intentar reducir el consumo de carne animal. El problema es que la proteína animal y la proteína vegetal no son iguales. Hay algo que se mide, que es la cantidad neta útil de proteína que nosotros podemos absorber y utilizar. Y el cuerpo humano, el sistema digestivo, está preparado para metabolizar proteínas animales, pero la proteína vegetal le cuesta un poco. Con lo cual, no podemos solo sustentar toda esta demanda adicional que va a haber con proteínas vegetales. En 1931, Winston Churchill, como buen visionario, ya predijo que el ser humano iba a escapar del absurdo de crear un pollo entero si solo queríamos comernos la pechuga o el ala. Y, 88 años más tarde, eso ha llegado. Viene de la mano de la ingeniería de tejidos. Para quien no esté familiarizado con este término, es una rama de la medicina regenerativa. Y lo que trata es de hacer construcciones funcionales para reparar tejidos corporales u órganos. Algún ejemplo de esto, que seguro que habéis visto en algún lugar, son los injertos de piel, cartílago, injertos de tráqueas. Esto ha existido durante mucho tiempo, pero solo hoy tenemos las herramientas suficientes para poder pensar en crear tejidos musculares, que es la carne, en grandes cantidades y elaborarlos en forma de productos alimenticios. ¿Cómo funciona la técnica? Imaginaros un animal. Vamos a visualizar un animal en perfectas condiciones. Cuanto mejor esté, es mejor la muestra que vamos a sacar. Una vaca, un pollo, un cerdo. Por ejemplo, les traemos una muestra de carne, por ejemplo, de una pata. Esa muestra de carne, sabemos que tiene tejido muscular, tiene venas, tiene grasa, tiene nervios. Bueno, pues hay técnicas muy conocidas en medicina que te permiten aislar las células que tú quieres de esos tejidos. Como a nosotros nos interesa la proteína porque queremos dar una buena cantidad nutritiva de ella, pues vamos a aislar las células musculares. Esto se hace en un periodo muy corto de tiempo, con lo cual esos tejidos siguen vivos. Esos tejidos los puedes colocar en un ambiente controlado y favorecido para ellas, que lo único que quiere decir es que les vamos a poner en un medio acoso, que tienen proteínas, aminoácidos, sales minerales, aire para vivir y ellas siguen creciendo y haciendo su función. Y la función de las células musculares es hacer tejido muscular lleno de proteínas. De esta manera, si después se colocan en un tipo de fermentador o bioreactor que simule el cuerpo del animal, puedes obtener una masa muscular libre de grasas, si así lo deseamos, sin necesidad de haber matado ningún animal. Para que os hagáis una idea de muestras sacadas de un cerdo durante un año, podemos tener la misma capacidad productiva que de 400 cerdos teniendo una matanza. Es una carne que respeta el bienestar animal, es una carne que, como habéis visto con los números, reduce mucho el consumo de recursos y además no tiene ningún tipo de exposición a pandemias. Los animales que utilizamos para sacar las pruebas están en perfecto estado de salud y a lo largo del proceso no tienen ningún tipo de exposición ni a virus ni a bacterias. Bueno, pues ¿cómo está el panorama global? Aquí tenemos unos cuadrantes que nos explican cómo estamos. Abajo tenemos la ganadería tradicional. Está en los límites de sostenibilidad y no puede seguir aumentando la producción. Tenemos las alternativas que surgen para ayudar a satisfacer toda esta demanda. Están las alternativas de origen vegetal emulando esa carne para atraer y bajar un poco el consumo y las alternativas sostenibles de producción de proteína animal por medio de lo que se llama la técnica de carne cultivada. ¿Cómo de real es esto? En 2017 éramos cinco empresas. Hoy en día somos 25. Esto es imparable y ya es una realidad. Os he marcado en rojo las que pertenecen a la Unión Europea. Y no son los que estén saliendo empresas que están produciendo carne cultivada. Es que la industria cárnica está apoyando a esas empresas porque son conscientes de la falta de recursos que tenemos para seguir alimentando a la población del planeta. No solo en la industria cárnica sino todas las industrias asociadas a la cadena de producción y distribución de este tipo de productos. Y una cosa más importante, además, no, igual de importante, los gobiernos están apoyando esas iniciativas y desde las autoridades regulatorias están preparados para regularlas. En la Unión Europea la autoridad que valida los alimentos que comemos se llama la EFSA y en 2015, en su artículo 2283, por si alguien tiene curiosidad y pudiera verlo, se describe el uso de Nobel Foods. Un Nobel Food es toda aquella comida que no se ha utilizado frecuentemente desde 1997. Bueno, pues en 2017 ya se aprobó la categoría de Nobel Food como uno de ellos es alimentos provenientes de cultivos celulares. La Unión Europea está disponible ya para regular este tipo de alimentos. Estos son los primeros alimentos que se han hecho. Podéis ver diferentes modelos. Hay carne de pollo, hay carne de cerdo, hay carne de vaca. Y nos podemos imaginar cómo será la fábrica de la carne cultivada. Si lo que estamos acostumbrados a ver es esto, que es la ganadería intensiva, esto es lo que vamos a ver. Esto no es nada raro. Esto ya existe en la industria de la alimentación. Realmente todos los yogures y los productos lácteos que comemos vienen de fermentadores o biorreactores como estos. El vino se hace en fermentadores así y la cerveza, usando sus levaduras, viven en fermentadores como estos. Y a estas alturas de la película os estaréis preguntando, bueno, sí, pero ¿qué opina el consumidor? Final, que somos todos nosotros. Bueno, pues nosotros obviamente también nos lo preguntábamos e hicimos un estudio. Un estudio de aceptación del consumidor a nivel nacional. Se hicieron unas encuestas en las ciudades más pobladas de España y lo que obtuvimos fue muy gratificante porque estamos mucho más preparados de lo que pensamos. Entre el sí y el no, siempre ganan los créditos del sí y la gente está dispuesta a consumir este tipo de carne. Lo que tienen claro todos, los sí es y los no es, ahí sobre todo en un 80% de la población sabe que en cinco años esta carne va a estar en los lineales del supermercado. Y con toda esta información podéis pensar lo que queráis. Los consumidores de carne podéis incluso engañaros, seguir pensando que vamos a comer carne como hemos hecho hasta ahora de manera indefinida. Los vegetarianos y veganos, lo mismo podéis tener una dieta más flexible o quizá no, depende de las razones por las que hayáis escogido ese tipo de dieta. Lo que está claro es que la pregunta que os he hecho al principio de por qué comemos carne está encima de la mesa y los problemas de sostenibilidad no van a desaparecer ni tampoco las necesidades que tenemos como especie. Esta es la carne menos contaminante que se ha hecho en el mundo. La podéis llamar como queráis, tiene varios nombres. Carne cultivada, carne in vitro, clean meat en Estados Unidos, carne ética. Pero lo que está claro es que va a llegar a los lineales del supermercado. La vais a tener disponible o un familiar o un amigo os la va a poner encima de la mesa y entonces vais a tener la capacidad y la posibilidad de elegir. Muchas gracias. Gracias.